En salida, con los malvivientes, señores, un tema para ellas, y esto nos dice así Ay señores, esta es la música que me gusta Son los temas que hacen llorar al Boris, me caí de madre ¡Wow! ¡Oy no más mi negro! Señores, el tema muy especialmente para las malvivientitas en esta noche Y toda la gente que nos acompañó, todas las chicas guapas que nos acompañaron el sábado pasado ¡Dice! Ahí está para Pepe Toro Dice que prefiero un pastel de la pastelería Pegaso Nos acaban de decir que se acaban de terminar las alitas Señores, se quedaron sin probarlas ¡Oy no más! Ya no quisieron prestarnos más este Rafa Hasta que vengas a liquidar la cuenta Dice Rafa, qué bonito es tu plan, me caí de madre ¿Quién lo dice, señores? Una persona que vive Muy lejos de aquí El drama singular Iztapasalsa Ahí va, ahí va Ahí está para el negro y su panadería Y mientras que en realidad se agita la pasión También para mi amigo Pepe Toro Ya está inglesa Pepe Toro Como dice Yo te amo Tus labios de rubí, de roca me sí Parece murmurar mil cosas sin hablar Y yo estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sembrar, sin poder conversar Y tratando de decir, tal vez será mejor Me marcho yo de aquí, para no vernos más Total que más me da Ya sé que supiré Pero al final tendré Ahí está para sonido latino Sonido gris antillana Ibiscomóvil Tabaquero Dinas Días Suárez Ya llegó Juancho Estás con el Espíritu Fori Ese Juancho ya llegó ¡Vámonos! Y yo estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que te amo Ahí está para mi compañero Como vista vaquero Porque te amo Te amo mi amor Tus labios de rubí, de roca me sí Se acabaron las alitas Hoy todos traemos hambre Y esto es Juventud Salsera Con amor Te amo Y yo también Ya nos vamos señores Vamos en la recta final Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Ya sé que sufriré Pero al final Tendré tranquilo el corazón Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Mami Espero que sepas que a pesar de los contratiempos Siempre voy a estar aquí Esperando por ti Te amo Te amo Me siento desendrar Ahí está para el amigo el pirata récord Ahí está para Discomovic Tabaquero, señor Se abrió la rueda La rueda mejor La música romántica Yo estoy aquí Para no vernos más O tal que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Pura crema latina Yo te amo Pura crema latina Y yo que estoy aquí Porque te amo Ándale Tabaquero que descanse Por ese palpitar Ajo, ajo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Te amo Y yo que estoy aquí Porque te amo Te amo mi amor Tus labios de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Y esto es Juventud salsera Con amor Te amo Ahí está para darle la bienvenida Yo estoy aquí Arcalia de Ciudad Mesa Te amo mi amor Ya sé que sufrí Pero al final Tendré tranquilo el corazón Ya se acabaron Pucha negro Te dije que vinieras Te amo Me cae que lo que te perdiste Mi chavo Me cae Mami Por Dios que están bien Riquísimas las alitas Pregúntale a Cesarín si no Voy a estar aquí Esperando por ti Te amo Y ya nos vamos señores Pura crema latina La crema latina El sitio oficial de los sonideros Son, 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 sonideros.tv La red que te conecta Bueno pues señores Voy a presentarles a todos Y cada uno de ustedes El último tema de esta noche ¿Sabe por qué? Porque hoy tengo que cuidar A mi jodercita Hoy no se viene mi hermana Entonces hoy me queda Quedarme a cuidar a mi jefecita Y pues yo les voy a decir Buenas noches Y antemano que se hayan divertido Nos vemos